Tú eres fuerte y firme estamos, no nos volverás La creación, testigo es que confiaré solo en tu nombre Me aferraré en que eres fiel y lo que has dicho sé que se cumplirá No nos moverán, contigo estamos, no nos moverán Si lo que nos rodea tembla, tú eres fuerte y firme estamos, no nos moverán Oh, 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 sigo firme, oh, 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 firme estaré Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás Oh, 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 sigo firme, oh, 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 firme estaré Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás Oh, 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 sigo firme, oh, oh, firme estaré Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás